Eso duele, eso duele cuando tú ves que un amigo que tú tienes, qué sé yo, cuántos años sirviéndolo y en el momento que tú lo necesitas, esa persona te dice, no, no estoy disponible para ti, no puedo ayudar. Tú dices, diablo, diablo. Eso duele como que si fuera una mujer que te pegara los cuerdos. No se sabe qué duele más, si la traición de un amigo o la traición de tu pareja. Cuando tú realmente brindas una amistad sincera, una amistad pura y te viene a dar cuenta cuando tiene la traición encima, te viene a dar cuenta cuando tú necesitas ese hermano, ese amigo que tú contabas con los brazos abiertos de que él te iba a dar el apoyo en el momento que tú lo necesitabas y te diste cuenta que te pasó por el lado cuando tú le abriste los brazos para que te apoye. Eso duele. Bienvenido, señor, una vez más para ponerte a la TV. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte para que esta comunidad siga creciendo y se siga posicionando este canal. Así que si estás por primera vez, no olvides suscribirte, no olvides comentar. Señores, la vuelta es esta, esta es la vuelta. Vamos a hablar de Santiago Matías y Cristian Casablanca, dos amigos inseparables, dos amigos que realmente uno no entendía o uno no iba a pensar de que esta relación se iba a terminar de la forma como se está terminando o como se terminó. Señores, la relación entre dos amigos es un poco parecido a la relación de pareja. Paso a explicar por qué la relación de dos amigos es parecida a la de tu pareja. Siempre, 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 esa relación y esa amistad y ese amor entre dos amigos, siempre hay uno que es el que le interesa más esa amistad. Y esa amistad se va a romper porque cuando el que más le interesa esa relación, al que más le interesa esa amistad sincera, esa amistad sin condición, esa amistad sin desperdicio y sin interés, se da cuenta que el otro realmente lo está utilizando o que el otro realmente está alrededor de esa persona por lo que tiene o por lo que le pueda quitar o por lo que la otra persona le pueda servir. Este artista puertorriqueño dijo una gran verdad una vez, Arcángel la Maravilla. Si tú quieres ver qué tan importante es para tus amigos, para los que te rodean, finge o demuéstrale que realmente ellos ya no te interesan para que tú veas si realmente lo que tú tienes alrededor tuyo vale la pena. Cuando el amigo entiende que ya realmente tú no le estás sirviendo o que el interés de ese amigo está peligrando, ya realmente se te mueve del lado y busca otro horizonte. En estos tiempos que estamos viviendo es así, todo el que está, la mayoría del que está al lado de alguien es por algún interés, es porque realmente se está beneficiando de esa otra persona o alguna o algo hay que lo ata a esa otra persona. En estos tiempos, antes había amistades sinceras, antes había amigos buenos, ya no. Amigos, decía mi abuelo y mi abuelo, es un peso en un bolsillo si no estás roto, porque si estás roto se te va del lado también. Entonces, la amistad de Santiago Matías y Cristian Casablanca se está viendo atropellada según Cristian Casablanca y yo creo que sí, realmente. No es que voy a maltratar a Santiago ni voy a defender a Cristian Casablanca, pero hemos visto en los últimos días las entrevistas de Cristian y cómo él realmente habla. Es de una persona que está dolida, es de una persona y yo realmente me identifico mucho con esa forma de Cristian, para bien o para mal. No sé, pero yo tengo como algo así parecido y es que realmente yo soy sincero. Yo cuando tengo una amistad con alguien es sincera y me ha pasado también que muchas veces yo le he servido mucho a muchos amigos. Que es realmente lo que duele y puede hacer que el maestro Cristian Casablanca esté dolido por eso. Cuando tú te cansas realmente y cuando tú lo das todo sin ningún tipo de condición, sin ningún tipo de interés, creyendo que la otra persona en algún momento te va a responder de la misma manera que tú le estás respondiendo o que tú le estás sirviendo. Y realmente tú te das cuenta que el único que le interesaba esa relación, tú te das cuenta cuando llega el momento de que la otra persona te sirva a ti. Ahí realmente es que tú te das cuenta que realmente no era como tú pensaba, porque tú llevaba una bonita amistad y una sincera amistad y un amor sincero, sin condición, un amor verdadero. Todo el tiempo sirviéndole al otro hasta que no te tocó el turno de que te sirvan a ti. Te diste cuenta que se te movían del lado, te diste cuenta que se te negaron. Esa es la parte realmente que más duele y digo que la comparación de que la amistad de un amigo, de dos amigos se parece a la de la mujer, a la de tu pareja, porque siempre en la pareja hay uno que es el que más le interesa. El amor, el amor, el hogar, la relación y siempre hay uno como que es el que está mirando para el lado, que el que está mirando para acá no va en la misma dirección que su pareja. Por eso hago la comparación de la relación del amigo se parece mucho a la relación de tu pareja, que según el interés de o según realmente la visión que tengan, así mismo va a durar esa relación. Porque si va en la misma dirección va a durar para toda la vida, pero siempre hay uno en el camino que es el que se dobla al interés, que es el que se dobla realmente a utilizar el otro y ahí es cuando viene la decisión. El error número uno de Cristian Casablanca realmente fue comenzar a hablar de Santiago en lo medio y acá va porque si tú eres amigo. Ahora, hay muchos amigos realmente como Cristian. Yo tengo esa mala forma también y es que no somos muy expresivos. En el momento que nos hacen algo, no somos tan expresivos y guardamos y aguantamos y vamos guardando. Entonces, cuando ya no podemos guardar más porque ya la memoria está llena o ya la carpeta no aguanta más un archivo, entonces explotamos y explotamos de mala manera. Que eso está mal. Porque a veces uno entiende que si yo soy amigo tuyo, tú tienes que entender lo que no me gusta y lo que me gusta y lo que está mal. Porque muchas veces se hacen el loco los amigos. Ah, no, él aguanta. Ah, no, yo lo utilizo. Ah, no, yo lo uso. Pero uno dándose cuenta que lo están usando, pero uno no quiere romper la relación muchas veces. Uno quiere mantener esa amistad con ese pana, con ese amigo y todo eso. Hasta que llega un punto que ya no se puede aguantar más y se rompe. ¿Cuál fue el error de Cristian? Comenzar a hablar en lo medio. Porque si tú eres amigo, llama. Fulano, acá. Vamos a hablar de esto. Me está pasando esto, yo me siento mal contigo, por X, da razón. En privado. No en público, ni en cámara, ni en nada. Que aquí nosotros dos. Que yo tenga que decir lo que tenga que decir. Vamos a desahogarnos aquí en privado. Pero no me está gustando la forma como tú te estás comportando, la forma como tú me estás tratando. Pero eso muchas veces, la mayoría de eso no pasa, porque hay ego de parte y parte. Si él no me llama, yo no lo llamo. Si él no me dice, yo no le digo. Y entonces ese ego va arropando, lo va arropando los dos, hasta que pasa lo que estamos viendo entre estos dos amigos. El error también de Santiago, Matías, que realmente Santiago, Santiago, creo que tiene muy pocos amigos. A Santiago le interesa crear su contenido y que esos contenidos le dejen beneficio. Le dejen beneficio. Y te voy a decir algo, Santiago. Santiago, en la vida no todo es dinero. En la vida no es todo acumular, acumular. Porque tú has visto aquí, en esta tierra, en este mundo, el más rico morir y dejar todo. Y dejar todo. Yo creo que la amistad humana de un ser humano está por encima de cualquier otra cosa. De dinero, de contenido, de todas esas cosas. Porque son cosas que se quedan aquí. Y puede ser que tú, por crear tanto contenido, tú estés lastimando amistades que realmente en algún momento te dieron la mano verdaderamente, sinceramente, sin ningún tipo de dolor, sin ningún tipo de interés te dieron la mano. Bueno, entonces, hay que descifrar, hay que saber identificar quién es realmente amigo sincero y quién no es amigo sincero. Porque no todo realmente se puede llevar a la pantalla. Si yo, ahora, Cristian debió darse cuenta, cuando lo invitaron a ese debate, cuando lo invitaron a ese debate, Cristian Casablanca no debió asistir. Ni poner condiciones de que te voy a cobrar tanto por esto. No, es que si usted es amigo mío, si usted realmente es un amigo y usted me tiene como un amigo, vamos a debatir, pero vamos a debatir en privado tú y yo, porque tú y yo somos dos hermanos. Tú y yo somos dos amigos. Somos dos amigos. Esto no hay por qué llevarlo al público. Porque, ¿qué fue lo que pasó? Que Cristian entró a un escenario con un dolor, con un resentimiento, con una acumulación de cosas. ¿Qué decirle a Santiago? Que no aguantó la presión de que era crear un contenido y como quiera, eso se iba a terminar ahí. Porque Cristian sabe que ya no había ningún tipo de amistad, porque si tú me estás llevando y me estás pagando, eso es como quien dice, no tengo ningún tipo de compromiso, vamos a hacerte contenido, yo te pago, después de ahí tú te mueves, tú por allá y yo por aquí. Entonces, ya no hay amistad entre ustedes. No debiste aceptar eso y manejar eso más en privado que en público. ¿Qué en público? Porque salieron cosas que realmente lo que creamos contenido sabemos que es real. Ahora, el que no crea contenido, el que consume contenido, cree que es contenido lo que dijo Cristian Casablanca. Y la mayoría de todo lo que dijo Cristian Casablanca, ese desahogo es real de Santiago. Porque Santiago, y tiene que revisarte, que a ti no te importe, que tú digas frente a la cámara que a ti no te importa que hablen mal, que hablen bien, pero tiene que revisarte. Porque todo el que ha estado alrededor tuyo, Santiago, no habla bien. Yo creo que el único que ha estado al lado de Santiago Matías y ha salido hablando bien, que no lo hemos visto hablando mal, ha sido el chico Sandy. Yo creo que el chico Sandy es por miedo a que le bloqueen algún contenido, algún canal y todo eso. Pero hay una lista de artistas, de empleado tuyo, de amistades tuyas, que cuando se van del lado tuyo no hablan bien. Entonces, hay un refrán que dice, cuando hay cinco en contra de mí, yo debo revisarme. Porque el malo no soy yo. El malo no son los cinco, el malo soy yo. Porque no puede hacer que mayoría esté equivocada y minoría no esté equivocada. Nunca se ha visto que minoría está por encima de mayoría. Nunca, nunca. Nunca. Siempre mayoría es aplatada, minoría es aplatada por mayoría. Entonces, tú tienes que revisarte la forma, porque repito, no todo es crear sonido, no todo es crear contenido, no todo es acumular dinero. Hay que rodearse de gente realmente, realmente, que tú valores y que te valores. Porque cuando llegan esas amistades sinceras, todas esas amistades sinceras necesitan ser tratadas tal y como ellos tratan a los demás. Porque cualquiera, ponte tú en los zapatos de cualquier empleado tuyo. Hay dos empleados aquí o tres empleados. Estos son tres empleados y yo invito dos. Hay uno que se va a sentir mal si no se le da explicación de por qué no se está invitando este y a estos dos sí. Tú no entiendes que tú seas el dueño de tu empresa y tú hagas lo que te dé tu gana. Pero hay que saber cómo uno se maneja, hay que saber cómo uno se comporta, hay que saber. Porque tú tienes la plataforma número uno de Latinoamérica y quizás parte del mundo. Pero quizás al igual que tu compañero o tu colega o tu compadre, el alfa el jefe, son número uno aquí en lo que hacen. Pero tienen una tasa de rechazo muy alta. Tienen una tasa de rechazo muy alta realmente. Entonces, ¿de qué te vale acumular tanta riqueza, tanto dinero, tantas cosas, cuando alrededor tuyo la mayoría te odian? No vale de nada. De nada vale eso en este mundo. Porque el dinero, la ropa, todo se queda aquí. Todo, todo, todo se queda. Entonces, es bueno rodearse y no es para dejar, es mejor dejar un buen legado que un legado manchado. Que fulano fue el número uno, pero esto, 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 era así. Era así. Entonces, esa mitad de Cristian Casablanca y Santiago, yo veo al maestro, a Cristian, como muy sincero, real. Muy sincero. Muy sincero. Realmente. Lo vi un hombre desahogándose, un hombre que realmente quizás ha arropado en el dolor. Porque lo que pasa, cuando tú realmente brindas una amistad sincera, una amistad pura, y te viene a dar cuenta cuando tiene la traición encima. Te viene a dar cuenta cuando tú necesitas ese hermano, ese amigo, que tú contaba con los brazos abierto de que él te iba a dar el apoyo en el momento que tú lo necesitabas. Y te diste cuenta que te pasó por el lado cuando tú le abriste los brazos para que te apoyes. Eso duele. Eso duele, mi hermano. Es mejor, muchas veces, que te nieguen un apoyo, que te nieguen una oportunidad, que te nieguen realmente estar al lado cuando yo te necesito. Eso realmente duele. Y eso es lo que estoy viendo en el maestro. Realidad. Verdad. Verdad. Y no es porque queremos maltratar a Santiago, pero debes revisarse. Que tú has logrado el éxito de esa forma. Que tú has tenido éxito de la forma como te comportas. Bien. Pero quizás más adelante la vida, el destino, el calma, te pase factura a todas esas cosas. A todas esas cosas. Porque dice un refrán que todo se paga aquí. Todo se paga aquí. Y no quiera llevar todo a ser contenido. Entonces, como esa mitad de Cristian Casablanca y Santiago Matías puede estar cuestionable. O se puede estar preguntando. Entonces, la mitad de Ozuna y Santiago, en el momento que Santiago no vea beneficio en Ozuna, puede irse. La mitad de Bad Bunny y Santiago. En el momento que Santiago no vea beneficio, se puede ir. Y así con el alfa y el jefe. En el momento que Santiago vea que el alfa ya no le sirve. Que ya no le genera. De que su amistad, de que su cosa que él tiene ya no le funciona. Se le va a mover de al lado al alfa y el jefe. Ya no lo va a necesitar. O sea, ¿quién es verdaderamente tu amigo y quién no a tu alrededor? Porque con esto de Cristian Casablanca está cuestionable toda esa amistad que tú tienes. Que podría ser por algún beneficio que tú ves alrededor de esa persona. Lo hemos visto también en discusiones con el doctor. El doctor porque es un tipo chévere que se maneja y todo eso. Hemos visto ya situaciones en vivo que realmente lo que hacemos contenido sabemos que es real. Pero el que consume contenido cree que es parte del contenido. Lo maltrato en vivo. Aqueroseando a la gente en vivo y todo eso. Lamentablemente, señores. Eso duele. Eso duele cuando tú ves que un amigo que tú tienes, qué sé yo, cuántos años sirviéndole o qué sé yo, cuánto tiempo sirviéndole. Y en el momento que tú lo necesitas, esa persona te dice, no, no estoy disponible para ti. No puedo ayudarte. Tú dices, diablo. Diablo. Eso duele como que si fuera una mujer que te pegara los cuernos. No se sabe qué duele más. Si la traición de un amigo o la traición de tu pareja. Realmente, me voy a despedir con esta pregunta. Respóndanla a ustedes. Porque esto de Cristian Casablanca y Santiago Matías no tiene realmente explicación. Creemos en el maestro Cristian Casablanca. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte para que esta comunidad siga creciendo. Me quite pa' ponerte a la TV. Me quite pa' ponerte a la TV.